Mi papá, que me parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. Ella, ella sabe de esta buena, que todos andan mirándola, como baila. 1, 2, 3, 4